Descuidada Luego pretende que el milagro lo hagan educadores Que cambie la actitud, conducta y que no se drogue Pues seima nuestra consejera quiere recortar ahora presupuesto Seguro que milagro grito no se baja el sueldo Para esta situación yo ya estoy viendo soluciones Estoy imaginando cuáles son sus intenciones Mandamos a la mierda universidades y educamos nuestros niños En una nueva facultad llamada Libertino Dios que precio Hoy lo digo aquí Hoy te soy sincero Si esto sigue así dentro de un par de años ya no habrá remedio Pues la educación Pámenlo primero Dejeceré mamar con gracia a trabajar por el futuro del pueblo Fallece en el año pasado varias mujeres a causa de la violencia de género en nuestras islas Esta lacra golpea nuestra sociedad actual y solo parece haber una manera posible de acabar con toda esta barbarie Aplicar condenas más duras y hacerlas cumplir Voy a seguir por supuesto con todos esos que son lo peor Antes señores por la vida Puertas adentro es un mal tratador Muchos años aguantando Ella nunca quiso perder la ilusión De que algún día tú cambiaras Pero la pobre se equivocó Puede tener que cantarles Pero yo sé que lo tengo que hacer A esos que matan mujeres A esos que nunca debieron nacer Esto ya se ha vuelto loco cuando yo enciendo la televisión Ya no escucho cosas buenas Solo asesinato y violación Quiero vivir en un mundo Sin esta historia que la vida nos dio Te ordeno dejen de hacerlo Te ordeno dejen de hacerlo cabrón Quiero que dejen de hacerlo Y que por fin le pongan solución Que los encierren con llave Y el sitio no lo conozca ni Dios Aleja que de las mujeres Ya no la toques Déjala en paz Para ya de hacerles daño No quiero verlas sufrir nunca más Bueno parece que tenemos la primera llamada de la noche Si buenas noches Buenas noches mi niño Buenas Carmelita dígame usted Mira mi niño yo te llamaba Porque el otro día se me escaparon los tigres Pero bueno si ya lo arreglé Pero mejor yo te quería decir una cosita Porque la tele esta que dice que es la nuestra La canaria esa que la pagamos todos Fue una vergüenza Porque ahí en Lanzarote Nos tienen engañados mi niño Así que mi nietito Te van a cantar ahora Desde que empiezo el septiembre a ensayar Ya se oyen rumores que van a grabar Que la canaria va a retransmitir Mi concurso de burgas Y eso no es así Siempre vacilas con mi carnaval El concurso las galas a ti te da igual Por los cojones me voy a callar Esa noche en directo tú vas a tragar Ya estoy cansado de toda esa gente Que nos discrimina Se olvida que aquí somos más de dos islas Que nuestra pasión siempre ha sido la misma Vivir nuestro carnaval Tu programación a todos los canarios Dinero nos cuesta Te olvidas de mi cultura Y solo la desgracia a su cuenta Por todo eso hay formas Desde siempre tú a mí me demuestras Que eres la tele de dos Nada más tú no eres la nuestra Y así tú nunca lo serás Siempre en directo las islas mayores Veo carnavales, también tradiciones Pero cuando se trata de las menores Todo en mi querido Y si es que lo pones Pones A mi natu bailar con sus actores Tú sí que la grabas Que quede claro que entiendo su lucha Pero no tus falsas León Fajardo de sangre canaria También hizo huelga Pero el programa especialmente Más con famosos de fuera Televisión hipócrita Nota necrológica Ojalá solo en la vida sea una vez Tengo mil historias que contarle Pocas buenas, muchas malas Hay que ver qué triste es Son ya muchas vidas dejadas en carretera La sangre de nuestra tierra en un arsén Jóvenes con un futuro y sanos que nunca jamás pensaron lo que iba a suceder Familias destrozadas por culpa de la imprudencia Quien devuelve a una madre la ilusión Asesino Debería de pagar con su vida Aquel que rompió una familia Por drogas, alcohol o por prisa Por el daño causado en Mila Ya estamos cansados de estas cosas Que se vayan buenas personas Que se queden las que aquí sobran Que esto no pase más en Mila Toma una copa más Con tres copas yo controlo Cuántas veces somos gordos Asesinos sin pensar Hoy les canto A esos que ya nunca olvidaremos Familias y a mi pueblo entero Hoy no se escucha desde el cielo Para mi suciestad no te olvido Cantando a esos que no merecieron Sufrir semejante castigo Te juro yo siento mi amigo Que no puedas estar hoy conmigo Bueno y antes de que nos cojan las señales horarias Solo me queda dedicar la última canción del programa A las familias del Chovito en Tenerife Los Molinos en Fuerteventura Verrugo en Lanzarote Pero en definitiva A todas las familias de los pueblos canarios Que solo cometieron un delito En no elegir donde nacer Y así ver como el dinero y el cemento Borran su infancia y sus recuerdos Un fuerte abrazo para todas esas familias Y sin más Se despide la voz amiga de Lanzarote Muy buena noche Siempre corre por mis penas Unas ganas de gritar Y de cantarles con rabia Y no me voy a calmar Jugaron con mis raíces Con mi fuerza y con maldad Con las costas, con mi casa Con mi tierra y con mi mar Que hoy el pueblo se levante Y su voz se haga escuchar Esto es un paraíso Y eso no debe cambiar Tengo miedo al empresario Que construye sin piedad Destrozando nuestra tierra Borrando mi identidad Desarrollo sostenible Nos ponen en un cartel Y dentro de cinco años Seguro que hay un hotel Cuantas casas derrumbadas Y el pueblo sin entender Como borrando la historia Se hace con tanto poder Hoy canario yo te gasto Y te pido por favor No tengamos diferencia Si juntemos nuestra voz Basta conmigo tu gasto Y no pares de luchar Por lo que todos lucharon En su día, años atrás Defendamos la bandera Que un día no vio nacer Defendamos las estrellas Defendamos nuestro ser Solo lloran de latidos Bajo un mismo corazón Ser canario es un orgullo Ser canario es mi razón Ser canario es mi razón Morida